¡Libertad! Nicaragüenses exiliados en Costa Rica protestaron contra la detención de clérigos en su país. Varias decenas de personas se manifestaron el sábado en el centro de San José, con banderas de Nicaragua y el Vaticano, por la encarcelación de al menos 14 sacerdotes y 13 minaristas desde Navidad. Ortega le tiene miedo a la crítica, le tiene miedo al ser pensante, aquel que quiere la democracia. Entonces la Iglesia ha estado muy a la par del pueblo, ha estado a la parte de la justicia. Entonces el temor de Ortega y Rosario Murillo, la familia presidencial le tiene miedo a eso, le tiene miedo a que realmente nosotros querramos democracia. La relación entre la Iglesia y el gobierno se deterioró después de que el mandatario Daniel Ortega y la vicepresidenta y esposa del mandatario Rosario Murillo acusaron a los religiosos de apoyar las protestas antigubernamentales de 2018, que consideraron un intento de golpe de Estado promovido por Washington y que se saldaron, según la ONU, con más de 300 muertos y miles de exiliados. El régimen no tiene la intención de dejar que la Iglesia pueda servir como un ente unificador o como un espacio en donde las personas tengan la posibilidad de organizarse o de denunciar al régimen, porque la Iglesia ha sido defensora de la justicia y ha denunciado las grandes violaciones a derechos humanos que han ocurrido en Nicaragua. Entonces, creo que la dictadura Ortega Murillo va a seguir persiguiendo a la Iglesia por el simple hecho de estar del lado de la justicia. Además de los recientes detenidos, está en prisión desde agosto de 2022 el obispo Rolando Álvarez, crítico de Ortega, condenado a 26 años de prisión. Es un pueblo con un bagaje cultural religioso. Para él, el sacerdote, el obispo y el cardenal tienen un peso fundamental porque nos ven como los orientadores de la vida social, de la ética, de la moral y de la espiritualidad del pueblo. Entonces, esa es la base que Rosario quiere dominar. Las críticas desde Costa Rica vinieron precedidas de las emitidas por el Papa Francisco desde el Vaticano, cuando advirtió de su preocupación tras el tradicional rezo del Angelus en la Plaza de San Pedro el 1 de enero.